hola amigos cómo están les quiero presentar mi nuevo sistema de clases a través de vídeos personalizados es decir que puede llegar a tu teléfono o a tu computadora lo que tú necesites es decir me pides algo que yo pueda brindarte y yo te lo envío inmediatamente la información va a ser reservada y solamente para ti va a llegar lo que tú me pidas por ejemplo si me pides quiero aprender a tocar el chico común el chico clásico que es este cómo es el movimiento cómo es la técnica cómo toca la mano cómo tocan los palos dónde va con el tiempo todo eso va explicado en seis vídeos que tienen una duración de dos minutos cada vídeo y tú eliges qué información va en cada vídeo es decir quieres desarrollar ese movimiento del chico pasando a un chico repicado después por ejemplo o tener cuando ya tienes un poco más de información y ya sabes un poco más hacer una improvisación de lo que es la mano del chico con la clave por ejemplo o variantes en el tambor chico o una improvisación o la improvisación de tambor chico utilizando clave en el pie una independencia y todo lo que te pueda aparecer en tu mente digamos o en lo que o en tus necesidades o la necesidad de tu comparsa para aprender con el tambor chico yendo al piano por ejemplo podemos ver todo lo que tiene que ver con las bases empezando por ahí empezando por ejemplo por lo que sería la base por ejemplo de cuarén la base de encina la de cordón por ejemplo los llamados del piano todo lo que tiene que ver con la comunicación de los tambores lo que tiene que ver también con la improvisación en el tambor piano la independencia de clave en el pie y tocar el piano candombe de acompañamiento en el piano y todo lo que se te pueda ocurrir en el tambor piano después tambor repique lo que tiene que ver con la base en el tambor repique las técnicas de tocar repique el golpe de la mano lo que es el golpe de la mano la importancia del golpe de la mano y como hacerlo realmente efectivo para que no te canses para que no te lastimes el palo como agarrar la baqueta y tocar adecuadamente también para tener un buen sonido del palo y generar diferentes movimientos el rulo el rulo simple lo que sería el ring shot lo que sería el golpe abierto o lo que sería el tabado lo que sería el mute o asordinado lo que sería la palma la punta de dedos todo eso aplicado al tambor repique en lo que sería también el tambor repique base y sus variantes la independencia de la clave con el tambor repique la improvisación todo lo que tiene que ver con los rudimentos aplicados al tambor los libros que vamos a utilizar para eso el stick control el sincopation rudimentos simples por ejemplo el rulo simple el rulo doble el rulo de 5 el rulo de 6 perdón el rulo de 7 el rulo de 9 por qué utilizar esos rulos y para qué sirve cada uno y cuándo lo vamos a utilizar lo que tiene que ver con las diferentes técnicas de percusión aplicadas al tambor lo que sería las congas el bongo los timbales aplicado al tambor no es que vamos a tocar otros ritmos vamos a tocar candombes pero con esas técnicas por ejemplo utilizar movimientos que han desarrollado la percusión a nivel global y gracias a dios he aprendido en el mundo aplicados al tambor la improvisación de la clave con la mano arreglo para las comparsas lo que serían los cortes poder hacerle un corte para tu comparsa para que lo puedan desarrollar en las llamadas un corte o un arreglo para tu comparsa para tu grupo de percusión candombes en tumbadora, candombes en pandeiro, candombes en gajón por ejemplo composición enseñarles a componer música de candombes cómo componer música de candombes a partir de una percusión de candombes contemporáneo diferentes técnicas todas aplicadas a los tambores es decir que muchísima información más todas las que a ustedes se les pueda ocurrir y si yo puedo y estoy capacitado se las voy a brindar y si no les voy a enviar a quien corresponda pero bueno me pueden escribir por mi facebook me pueden escribir a mi email tatitamarquez.com y entonces yo les envío estos 6 videos de duración de 2 minutos cada uno con la información que ustedes me pidan y bueno vamos haciendo un feedback ahí y van aprendiendo en cualquier lugar del mundo que me encuentre se los voy a poder mandar inmediatamente y los videos son totalmente personalizados es decir que no es algo que ya está creado sino que es algo que tengo que crear para ustedes en donde esté así que va a ser muy lindo también de poder realizar ese trabajo para todos ustedes lo único que espero es que me escriban por mi facebook o que me escriban a mi email y que me digan esto es lo que necesito y yo les explico cómo continuar con el método de estas clases y bueno nos vamos a divertir nos vamos a pasar bien y vamos a aprender muchísimo además están colaborando con el proyecto candombe round the world muchísimas gracias lo pido mucho adiós